Egunon, muchas gracias, señor vicepresidente. Señor presidente del Gobierno, gracias por comparecer hoy aquí para relatarnos lo ocurrido en el Consejo. Y yo reconozco que iba a comenzar también hablando por los aplausos y mostrando mi sorpresa. Pero viendo que representantes de formaciones de extrema derecha, de derecha neoliberal, han aplaudido discursos apoyando recortes y austeridad y discursos claramente xenófobos y racistas, pues no le diré nada sobre los aplausos. Pero sí le diré, sin acritud, que nos sorprende el entusiasmo. Nos sorprende el entusiasmo teniendo en cuenta cuál es la situación. En el plano económico, socioeconómico, hemos tenido hoy la noticia de la pérdida de un millón de empleos en estos meses. Algo preocupante. La situación sanitaria, de igual forma, se habla de segundo brote. Señorilla nos dirá que no. Pero bueno, hay repuntes que nos hacen estar preocupados. Y de igual forma, la situación política. Ayer hemos visto cómo varios de los presos políticos catalanes se veían de nuevo sufriendo una nueva venganza restringiendo sus derechos penitenciarios. De igual forma, nos preocupa la impunidad que estamos viendo que ante las fechorías cometidas en la Casa Real, pues se intente, en vez de dar más transparencia y más luz y acabar con esa impunidad, pues que se comience con una campaña de crear una nueva imagen de un felipismo ejemplar frente a un juancarlismo ya derrotado y malo. Y, cómo no, la centralización. Estamos viendo cómo se habla mucho de plurinacionalidad, de respeto, pero luego vemos cómo las medidas, o algunas de las medidas, pues tienen mucho de centralista. Y sobre el acuerdo europeo, pues, ¿qué quiere que le diga? No creemos que es malo. Malo no es que vengan fondos de la Unión Europea, cómo van a ser malos ante esta situación. Pero también creemos que no solucionan todo, que no son suficientes y que, de igual forma, habrá que aplicar otras medidas. Y otras medidas en las que habrá que decidir si se recorta por arriba o se recorta por abajo. Decía uno de los portavoces de la derecha nacionalista que, con la que está cayendo, ¿cómo van a aplicar la reforma laboral en este momento? Pues, precisamente por ello, ¿no? Para proteger a los y a las trabajadoras en este momento. Nos llegan noticias desde Euskal Herria de empresas como ITP, Tubacés, Siemens, Ramesa, Ernova. En claro, riesgo. Riesgo de miles, miles de empleos y de familias que corren riesgo en su trabajo. Creemos que es importante ese blindaje social justo y precisamente en este momento. Decía otro portavoz, ¿no? A algunos les preocupa la condicionalidad de esos fondos, de esas ayudas y de esos créditos. Pues, por supuesto, ahí está el secreto, ¿no? No hay dinero gratis. No ha tocado una lotería. Más allá, ya decía, que no es suficiente con la que está cayendo. Y como ciudadano vasco también, pues, me preocupa el reparto, ¿no? Ustedes que repiten mucho esto de que son el Estado más descentralizado, de los más descentralizados del mundo, de Europa, que yo creo que no es cierto, pero bueno, ese es el debate de hoy. ¿Van a aplicarlo en este contexto de fondos? ¿Se va a tener en cuenta esa descentralización? Decía, y es cierto, que la Unión Europea ha aplicado en ese reparto, en el cual a España le va a tocar una quinta parte, a las zonas más afectadas por la pandemia. ¿Se va a tener también ese criterio ad intra dentro del Estado? Me gustaría que en su siguiente intervención nos esclareciera un poco cuál es el panorama para el reparto. Y, señor presidente, yo creo, ya estoy convencido que la negociación no ha sido fácil. Estoy seguro que ha sido compleja, pero también creo que hay que hablar con claridad a la ciudadanía. Y todo eso que no se ha hablado tanto de la condicionalidad, de qué puede suponer, sobre todo en todo lo que tiene que ver con créditos, que va a producir un endeudamiento en el Estado, y que eso sí podría tener consecuencias a posteriori de reformas. Porque dicen, claro, esto no tiene nada que ver con la crisis del 2008 y con las medidas de rescate aplicadas por la Unión Europea. Obvio. No van a venir los señores de negro. Pues ojalá que no vengan. Pero esos señores no han desaparecido. Están haciendo teleworking, están teletrabajando y están aplicando las medidas que ya tenían. Y ellos sí, sí tienen un plan y tienen unas reformas. Y esas reformas llevan implicadas privatizaciones, ampliar la edad laboral, bajada de las pensiones, privatización de las pensiones. Y su portavoz, que ya no está en esta cámara, señor Casado, digo que defiende esas medidas, ya nos las avanzaba. En definitiva, todo ingreso es positivo, más ante esta situación, pero no creemos que es tiempo de triunfalismos ni de entusiasmo, como se intenta vender en algunos casos. Y sobre todo porque esos compromisos, esos fondos tienen aparejados, perdón, unos compromisos por parte de los Estados y que nos parece que no han sido suficientemente explicados. Mire, usted hacía un relato sobre lo ocurrido estos últimos meses en la Unión Europea que en algunos puntos yo estoy de acuerdo y comparto y en otros no tanto. Yo no creo que la Unión Europea ha dado un ejemplo ante lo que se tenía que hacer ante la pandemia. Es más, creo que ante la primera prueba de estrés que ha tenido la Unión Europea, desde su fundación, pues no respondió como debía. Es más, usted recuerda cuando hablaba de que esto no iba de territorios, que iba de personas. Lo primero que hicieron fue cerrar las fronteras y lo segundo, enviar al ejército a las mismas. Es cierto que ahora, debido a la necesidad, y esa necesidad, y la comentaba el portavoz, el señor Esteban, cuando ha habido Estados que han visto que la zona euro corría riesgo y la Unión Europea en su conjunto han aplicado este acuerdo, ya han potenciado este acuerdo, y también recuerdo aquella cita que decía que el general Patton, que mencionaba el portavoz anterior, que recordó en otro pleno, cuando decía que la presión hace diamantes. Pues bien, la presión nos ha llevado a este acuerdo en el cual, ya digo, sin ser pesimista y decir que es negativo, pero tiene unas condiciones. De igual forma, en relación al acuerdo, yo creo que no ha sido ejemplar. El ver una lucha de Estados ricos contra pobres, de norte contra sur, yo creo que no es lo que esperaba la ciudadanía. Y eso de que el acuerdo, o que la Unión Europea ha llegado rápido y bien, pues bueno, yo creo que ha llegado lento y no de la mejor manera. Porque hay algunas complicaciones, y lo comentaba usted, como es el freno de emergencia. Esto que en la práctica se ha probado, pues supone que el mecanismo permite a cualquier Estado paralizar las ayudas durante tres meses, si discrepa del gasto efectuado por el país receptor. ¿Usted cree que ningún Estado va a poner pegas a algunos de los planes o de los mecanismos que se apliquen? Obviamente sí. De igual forma, las cantidades son a seis años vista y además cuando se acabe no habrá más. No habrá más porque es un acuerdo once off. Y además las posibilidades de reedición en siete años se agotan porque están ligadas al plan financiero plurianual. De igual forma, no es, y lo decía también el señor Errejón, esto tiene lo de hablar ya de los últimos, tiene que muchas de las cosas que se quieren decir ya las han adelantado otros y otras portavoces. No es lo que aspiraban y es un tercio de lo que había aprobado el Parlamento Europeo. De los dos billones de euros que pedía el Parlamento Europeo para el fondo, una cifra más que justificada, pues es un tercio. Pero, ya digo, está bien, pero no es suficiente. ¿Y qué se echa en falta? Pues en el ámbito europeo yo creo que no se puede negar y desde un punto de vista progresista que impuestos a las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, o acabar con el dumping fiscal o, cómo no, acabar con esos paraísos fiscales que también hay dentro de la Unión Europea y que tanto les gustan algunas casas reales y algunos señores de la pulserita o de la bandera en la mascarilla, que veo que usted también se ha animado a ello. ¿Y qué es lo que preocupa? Pues decía, las condiciones. Las condiciones preocupan y sobre todo, y como decía el nuestro europarlamentario la semana pasada, el señor Barrena, los fondos van a llegar fuertemente condicionados macroeconómicamente por el semestre europeo y en el caso de las transferencias y por el límite de gasto y endeudamiento en el caso de los créditos y la deuda soberana se va a disparar. Y cuando esto pase, el acuerdo permite a Estados como, por ejemplo, los Países Bajos retirarse y otros Estados podrían imitarlos o amagar para forzar la intervención. Y precisamente eso es lo que preocupa, que por lo pronto la condicionalidad macroeconómica que acompañará esos fondos puedan poner en serias dificultades un programa de políticas progresistas por parte, no solamente de su gobierno, sino de cualquier gobierno, porque quedan seis años. Y fíjese usted lo que ha cambiado todo en dos años, donde estábamos hace dos años, pues qué puede ocurrir dentro de otros seis años. Como decía el filósofo vasco, el señor Daniel Inerariti, recientemente se han acabado los tiempos de las certezas y es cierto que jugárselo todo a seis años va para largo. Y estamos en un momento en el que le decía anteriormente que hay que hablar de recortes por arriba o por abajo. Hablamos del millón de empleos perdidos y el señor Matute, mi compañero, Matute decía recientemente, leía una noticia, que es que la fortuna de los 23 españoles más ricos aumentó un 16% durante esos mismos meses de la pérdida de un millón de empleos. Según Forbes, han ganado más de 14.000 millones de euros. Esto nos da una idea de por dónde se pueden aplicar políticas progresistas. Y se lo oiré claramente. A nosotros esto de la geometría variable nos preocupa. Nos preocupa. Y de igual forma, sus guiños a la derecha y cómo no, cómo no, que los acuerdos que firma, y usted decía que es importante impulsar acuerdos, estoy de acuerdo, pero también es más importante cumplirlos, cumplirlos, eso sí que es importante. Por lo que, si usted acuerda con las formaciones de derecha y de ultraderecha, nos tendrá en frente. Ahora bien, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, si usted tiende y sus políticas tienden a crear un escudo social, nos tendrá a lado y podrá negociar con nosotros. Otro gran asunto, y lo mencionaba antes, es cómo se van a distribuir esos fondos, y nos gustaría que nos lo explique, y también, también qué va a hacer con una comisión mixta sobre el concierto vasco y el convenio navarro, ya que son los órganos que deberían decir también cómo se reparten estos fondos en el ámbito vasco-navarro. Pero no hay señales de que esto vaya a ocurrir, porque si nos lo pueda avanzar, se lo agradeceríamos. Lo mismo que ocurrió con el fondo del COVID, que estas instituciones sigan esperando negociar y acordar, porque recordará usted el acuerdo de endeudamiento de los ayuntamientos que se firmó en el mes de abril y que todavía no se sabe nada y ya estamos esperando. Fondos europeos, fondo COVID, capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos, se van acumulando las cuestiones a resolver por las instituciones vasco-navarras y no vemos que haya voluntad para ello. Por eso creo que es importante no solamente cumplir los estatutos, cumplir las transferencias, sino también cumplir los acuerdos. Y, por último, le diré que estos fondos también van a marcar los presupuestos que tiene su gobierno intención de llevar a cabo y nos gustaría por ello saber más sobre la condicionalidad y sobre las medidas que se van a aplicar. no solamente en lo que tiene que ver con las ayudas o con los fondos directamente, sino qué va a ocurrir con la reforma laboral. Insisto, es vital, es importantísimo en este momento que se están perdiendo empleos día a día, miles y miles de empleo, blindar, proteger a los sectores más vulnerables. Parece que en su gobierno hay sectores que quieren evitar que esto se produzca. Pues creemos que es importante proteger a estas personas e impedir que haya empresas que puedan despedir gratis a miles de trabajadores. En definitiva, y a cabo, no seremos agoreros, pero nos parece bien que haya fondos, creemos que es positivo, como no. Ahora bien, la condición sanitaria, la condición socioeconómica hace que estemos preocupados, como todo el mundo, yo creo que no hay nadie más allá de las palabras que comentaba antes el señor Valdoví, de aquellos que esperaban que España se caiga para levantarla a ellos, yo creo que nadie se alegra de la situación y preocupándonos la situación creemos que es hora de blindar el escudo social, por ello, le insisto, si esto va de recortes, si va de austeridad, puede mirar al otro lado de la bancada, si va de escudo social, puede hablar con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Iñarritu.